No es lo mismo ver, que observar, no es lo mismo tocar, que sentir, no es lo mismo oír, que entender. Centro Navarro de la Audición, todo un mundo para escuchar. Hoy visitamos una localidad que cuenta con numerosos premios, más de 10, ¿no? Anda ya, más de 10, vete contando, suma, suma un poco más. 12, 13, 14, 15, 16, 17 premios. Para, sí, 17 premios. Pues entonces sois la localidad más premiada de todo el mundo. Bueno, bueno, no vamos a exagerar, de todo el mundo, todo el mundo. Bueno, para exagerados, los de Azuelo. Anda, Pedro, acompáñame al monasterio. Venga, vamos a verlo. Vamos para allá. Venga, vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. Pedro, ¿qué ganas teníamos de venir a esta pequeña localidad de Azuelo, localizada en Tierra Estella, y que apenas cuenta con una veintena de vecinos y vecinas, ¿no? Sí, de hecho, tenemos un empadrón de unos 30 habitantes, pero de derecho, habitantes de derecho, pero de hecho, como dices, pues llegamos de los 15, 20, como mucho. Un pueblo que ha estado a punto de desaparecer y que habéis trabajado muchísimo para evitar, ¿no? Pues sí, esto estaba como aquellas casas viejas en que están muy deterioradas, que tienes que pisar una escalera de una forma u otra para que no cruja. Y aquí llevamos unos años, pues desde el año 2000, se hizo un proyecto de recuperación del pueblo, de rehabilitación, y estamos en ello aún. Aún no se ha terminado y estamos luchando ahí, entre otras cosas, para que no desaparezca y no quede despoblado, aunque son ya muy poquitas familias lo que lo pueblan. Y lo estáis haciendo tan bien, ¿cuántos premios habéis conseguido hasta el momento? Lo más fuerte fue del año 2000 al 2010, que se consiguieron, me parece que fueron 14, 15 premios de todos los niveles. Tipo regional, de Tierra Estella, de la comunidad de Navarra, la comunidad foral, y hasta recibimos uno de Naciones Unidas, o sea, de Dubái, o sea, de Estonabilidad. Y fíjate que es un pueblo que no tiene iglesia. Pues sí, es el único pueblo, yo creo, que de Navarra, o de toda España, que no tiene iglesia, porque por pequeño que sea el pueblo, por habitante, o sea, por lo que es el hábitat disperso, concentrado, todos tienen una iglesia. Algunos tienen muchas más, pero nosotros, como ves, no tenemos iglesia. Eso sí, tenemos lo que queda del monasterio, que queda su gran iglesia, lo tenemos aquí, a nuestro lado, que esta sí que hace los servicios religiosos, no solamente del pueblo, sino que en su día lo hacía de toda, vamos a decir, de toda la región, o de todo Navarra. Vamos a levantarnos y vamos a ver ese monasterio, que es uno de los ocho con los que cuenta Navarra. Navarra, sí. Bueno, de hecho, del monasterio solamente queda lo que es la iglesia. El origen de este monasterio es una fundación real de Sancho Abarca, allá en el 992, pero está datado en el siglo XII, que es cuando se termina con Sancho Ramírez, el de Aragón. Y creo que el origen de este monasterio tiene que ver con la defensa de unas reliquias, ¿no?, de los moros. Sí, los monjes tienen sus orígenes en un monasterio córdobés, donde ahí los benedictinos arrancan desde Córdoba con sus reliquias, en mulas, bueno, reliquias, esbotos, ofrendas, todo lo que pudieron llevarse, ante el temor de que se lo arrebatasen los moros, ¿no? Y llegan aquí a estos aposentos y aquí a Sancho Abarca les da esta ubicación defendido por dos plazas fuertes, una que va a ser Aguilar de Codés al oeste y al este tenemos a Torralba del Río. Ya estamos en el interior del monasterio, un monasterio que lo visitan muchísimas personas, ¿no? ¿Y qué es lo que más les llama la atención? Lo que más les llama la atención es que en este paraje, vamos a decir, aquí metido en el culo del mundo, pues aparece una joya románica, una joya románica que como podemos ver aquí en el interior es de estilo románico jaqués, con ese retaqueado que rodea todo el ábside. Y la pregunta que se hace muchísima gente es ¿por qué lleva el nombre de San Jorge? Pues mira, ocurrió que este monasterio tiene su origen en el monasterio cordobés. ¿Qué ocurre? Que luego el trono de Navarra pasó a un rey aragonés, Sancho Ramírez el de Aragón, y este cuando llegó a reconocer el reino se encontró aquí y se llevó una gran alegría, porque este monasterio estaba bajo la vocación de su patrono, San Jorge, patrón de Aragón. Pero los frayers le dijeron de eso nada, monada. ¿Por qué? Porque este santo es un santo nuestro beneditino, un monje que los martirizaron en Córdoba, y le hemos puesto el nombre de San Jorge, a Arrún Cabreo de la Repera. Y dijo, bueno, bueno, esto no puede ser así. Para que os lo creáis y lo veneréis de aquí en adelante, este va a ser nuestro patrón, San Jorge. Y nos trajo nada más y nada menos que la cabeza del santo. Pero me estás contando que aquí tenéis la cabeza de San Jorge. Sí, 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 eso sin lugar a dudas, no se puede dudar. Luego te lo enseño para que la veas. Además, te he dicho, bueno, que San Jorge es un santo que no ha existido porque Pablo VI lo quitó del santoral. Porque no hacía milagros. En 1969. Tuvo un fallo. Si nos hubiese preguntado a los de Azuelos si San Jorge hacía milagros, lo hubiésemos dicho como las churrerías de San Fermín, uno tras otro. Se especializó. ¿Y qué milagro es el que hacía? Pues sanar de la rabia a las personas y a los animales. Tengo que decirte, no sé si es una buena o mala noticia, porque cuando dijeron que ibais a venir aquí, me llamó tu jefe y me dijo que te tenía que rismar. ¿Rismar? Rismar, sí. ¿Eso qué es? Rismar es un rito que se hace aquí. Ah, el rito. El rito que se hace para que San Jorge haga el milagrete de sanar la rabia de las personas y de los animales. A las personas se les grababa aquí en el hombro, pero a los animales, que eran los perros, los más rabiosos, había que sujetarlos con la arbolla de San Jorge. O sea que, si tú quieres, yo te puedo rismar. Vale, pues nada. O hacemos lo que ha contado el jefe. Lo que diga el jefe. Porque esto era un negociante que tenían los frailes, no era gratis, había que pagar un estipendio. ¿Y venía mucha gente? Pues mucha gente. Venía de todos los alrededores, parte del reino de Navarra. De hecho, cuando había una epidemia no solamente venían aquí, sino que cogía el abad, toda la reliquia, con toda la parafernalia, y se iba de procesión de pueblo a un pueblo, pues haciendo el rito este. Y claro, cuando volvía al monasterio, pues volvía con las arcasinas, que es de lo que se trataba. A las personas se les marcaba con esto, que es como una marca de ganado, y los perros metían la cabeza por aquí. Los perros metían la cabeza por aquí. Mira, se abre la arbolla y si eres perro grande, arriba. Oye, a tu medida, yo creo que de esta no te vas a librar. Habrá que rismarte, ¿eh? Pues nada, risma. Allá vamos. Una, dos y tres. ¡Paf! ¡Hala! Se acabó la rabia. Muerta la rabia. Muerta la rabia, pero bueno, aquí ya sabes que el perro no se moría, sino que aquí los perros se curaban. Pero yo la cabeza de San Jorge no la he visto por ningún lado. A ver si va a ser una mentira. Incrédula, ¿no? Aquí la tenemos. A ver, enséñamela. Ya te he dicho que no ha existido, pero tenemos la cabeza, hombre, vamos a verla. A ver, a ver. Venga, vamos. Aquí está por fin esa cabeza. Bueno, tengo que decirte que sí está ahí la cabeza, pero antes de nada, aunque tenemos alarma y demás, no quiero que te la lleves, porque tú estás acostumbrada a llevarte algo. No, no, no. Bastante tuvimos aquí cuando vino Erick el Belga y nos hito por aquí algún desaguisado. ¿Aquí estuvo Erick el Belga? Sí, sí, sí. ¿O sus secuaces? Sí, se llevó parte ahí del altar mayor y no sabemos dónde está. Pero la cabeza no. La cabeza no, porque estaba a buen recaudo. O quizás no sabía que la teníamos. Y está aquí, entonces, la cabeza. ¿La abrimos? ¿Seguro? Seguro. Si no, se la han llevado esta noche. Vamos a ver. Mira, aquí la tenemos. Pero madre mía, ¿qué tenéis aquí? Pero si tenéis un montón de reliquias, más que en el monasterio de Leire. Dice Juan de Amás que era el segundo monasterio que más reliquias tenía en Navarra, pero a lo largo de la historia ha habido un gran espolio y ya nos van quedando poquitas. Pues no hay que dejarse. Hombre, esta es la cabeza de San Jorge. Se supone que está aquí, no. Es que tiene que estar la cabeza de San Jorge. ¿Y la podemos ver? Pues va a ser que no, porque la arqueta está sellada. Vaya. Te he comentado antes, en el milagro, que para hacer el milagro había que pasar el agua por la cabeza. Pero el milagro está en que esta arqueta no tiene ni boca arriba, ni agujero arriba, ni agujero abajo. Y sale el agua. Entonces, ¿por dónde pasa el agua? Pues yo descubrí que esta arqueta es la arqueta nueva, que donde se pasaba el agua para hacer ese milagro era por la arqueta vieja. Esta es de 1783. ¿Pero tú has visto la cabeza? No, porque esto está sellado y no se puede abrir. Pero se siguen haciendo milagros. ¿Y por dónde se pasa el agua si no pasa por lo que es la cabeza? Pues mira, el agua, en Navarra, decimos que el agua pasa por las canillas. Y esta es la canilla de San Jorge. Como veis, aquí está el dragoncete, símbolo de San Jorge. Y este sí que tiene boquita por donde va a entrar el agua y tiene culito por donde va a salir el agua. ¿Y ese brazo de quién es? Ah, ese brazo es de San Gregorio, hostiense, el San Gregorio de Sorlada. Uy, que hacen un ritual como el vuestro para encontrar novia y novio. Sí, ahí. Se lo hicieron a mi compañero Ángel y encontró novia. Sí, sí. Tienen que dar unas vueltas, tienen que pisar un ladrillo. Es muy interesante aquello también. Y os quedasteis el brazo. Y nosotros nos quedamos el brazo, que era lo principal, que es con el que bendecían los campos. ¿Y el resto? Pues tenemos ahí otra reliquia de San Simión, San Simión que fue el patrón de los agricultores navarros, con un tiempo allí de Sancho III el Mayor y demás, ¿no? Que luego nos lo cambiaron por un santo ocupa, que es San Isidro, San Isidro el Labrador. Porque viendo este armario y tantas reliquias, ahora entiendo por qué os llamaban, que ya no, a Dios. Bueno, es un patrón y mijo, que lo aceptamos, somos judíos. En Navarra hay dos o tres pueblos, nada más que nos llaman judíos. Pero ¿por qué nos llamaban judíos? Nos llamaban judíos en su día porque decían que escondimos a Cristo detrás de un matorral. Pero a todo lo que nos llaman judíos, nos dice eso, le decimos que escondimos a Cristo detrás de un matorral porque vosotros os lo queríais quitar. Y es el gran espolio que se llevan de aquí todas las reliquias a otros monasterios, a otras iglesias. Hay uno, por ejemplo, que aquí había una reliquia de una santa espina de la corona del Señor. Bueno, si juntamos todas las espinas de la corona del Señor, al pobre Señor casi hay que ponerle un nido de cigüeña en vez de una espina solo. Y esta es la que querían llevar a Nájera y los ladrones, o llamados por los frailes, o los mismos frailes, en una cuesta que hay subiendo al corral. Por cierto, tenemos que subir a ver el corral de los pastores. Pues subiendo a ese corral... Ahí va, si yo había quedado. Ah, pues cuéntaselo que yo me tengo que ir. Vale, pues bueno, pues arranca. Ya nos veremos. Hasta luego. Lo que os decía que hay en esa, en la cuesta esa. ¡Oh, hombre! ¡Hola! Buenos días. Buenos días. Estoy buscando a Silvio. Silvio, ¿sabes dónde está? Ha subido al corral de Ganuza. ¿Y no me ha esperado? No, porque ha tardado mucho. Ah, y ahora tendré yo la culpa, ¿no? No, se la echaremos a Pedro. Hombre, Pedro, que por cierto, no me ha enseñado la cabeza de San Jorge. ¿Que no? No. Pues es toda su ilusión. Sí, pero está la caja, pero yo la cabeza no la he visto. Bueno, pues ya te la enseñaré. ¿Pero tú has visto su cabeza? Sí, algunas veces sí. Ah, ¿os la abrís los vecinos? Sí. No me lo creo. Tú ves la caja como yo. Hola, Silvio. Hola. Ya siento el retraso. Perdóname. Ya está perdonado. Aquí con 10 años venías al corral de Ganuza. Al corral de Ganuza, sí. Pues venía, la sacaba y entonces esto estaba todo, se sembraba todo. Y se labraba. Y se segaba. Y entonces, pues había ovejas y se podían mantener bien. Y mi padre, pues entonces, como te daban carrera enseguida, pues pastor. Y las ovejas, ¿te han gustado? Mucho barbaridad. Se pasaba mucho frío, se mojaba uno mucho, pero como le tenías tanta fe y tanto cariño, pues aquello no era de nada. Pues no sé, porque era una profesión que me gustaba. Vocacional. Pues enséñanos, ¿qué males tenían tus ovejas? Pues tenían vasquilla, que mayormente aquí no pegaba mucho. Tenían viruela. ¿Viruela a las ovejas? Sí. Tenían mal de la vesícula, de hiel, que se le dice a las ovejas. Tenían, como infarto también le daba algunas, y la ubra y la pulmonía ponían los pelos de punta igual que los erizos. Si tenían el morro así, ya sabía sin ir, o uno, otro mal. Luego, cuando tenían mal de hiel, pues acachaban la cabeza y se quedaban paradas, paradas, paradas. Y hoy le pinchaba debajo de la lengua y las curaba. Y cuando tenían mal de sangre, le cortaba así un poco la vena de la oreja y le pegaba con un palo y se le pasaba el infarto. ¿Y no las llevabas al monasterio para lo de la rabia? No, para eso no, a las ovejas no, a los perros. Tenían una risma y se la ponían así en la frente y le quemaba el pelo y casi la carne. Y eso sin tenerla, para que no le pegaría. ¿Y eso lo has visto tú? Eso lo he visto yo. ¿Qué ha sido para ti, Azuelo? Pues... ¿Tu vida? Mi vida. Porque también has sido panadero. Panadero en la mili, ¿eh? En la mili. ¿Dónde te tocó hacer la mili? En recajo, en aviación. ¿Y te subiste en algún avión? Pues no me subí nunca, no quise. ¿Por qué? Porque mayormente a todos los que se subían bajaban hechos polvo, porque le daban vueltas al rey para que se marearían. Y yo los he hecho todos, 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 a gusto, no me he quejado nunca del trabajo, he trabajado mucho y no me he quejado jamás. Yo he tenido ovejas, sembraba cien robadas de tierra, ponía champiñón, teníamos diez cerdas, criaderas y toda la tía. ¿Todo? Todo. Muchos días a las cuatro de la mañana arriba. ¿Champiñón? Pues serías de los primeros que cultivaste en Navarra. Yo no sé, aquí se puso por los pueblos, se ponía y pusieron tres o cuatro en el pueblo, ahora yo saqué como entre todos o más. Pero ya a las cuatro de la mañana ya estaban en champiñón, aunque tenía aquí pastor después. Después ya fuimos, después ya cuando vine ya, cuando ya me casé, estuvimos en un bar en Logroño. La bombilla que le decían, un bar bueno. Pero a mí no me gustaba el bar, mira. Y me ganaba un poco, ojo, que yo he echado hasta 60 vasos de vino seguidos. Si ahora echarían 60 vasos seguidos, no ahora, que enseguida venían otros y enseguida venían otros. ¿Y te cansaste de la vida aquella? Pues me cansé por fin, sí, no me gustaba. Me gustaban las ovejas y me subía a eso, a lo que me gustaba. ¿Y la mujer qué tal llevó esa decisión? Pues le dije, te parece que subamos y echamos ovejas y así tú cuidas a los hijos que ya teníamos. Y dice, pues bien. Y así fue. Y mejor. Más tiempo para estar con la familia. Y después trabajaba más que yo. La comida, los hijos. Venía por corderos entre día. Me traía la comida y a lo mejor llevaba la cesta. Y después traía dos corderos colgados para casa. Y a la noche siete u ocho colgados. Bien trabajado, ojo. Yo sé que tienes mucha relación con los riojanos, pero tú eres navarro. Ya. Tienes que cantar algo por Navarra. ¿Ahora? Algo, ¿sí? Sí. ¿Dos frases, aunque sea? Que no sé ya cantar, ya me sigo olvidando. ¿Qué le solías cantar a las ovejas? Pues tengo plantada una flor en los montes de Navarra, en la bambolea. Con eso vale. Gracias. Silvio, cuídate, ¿eh? Vale. ¿Vale? Ya nos veremos por la calle Laurel y me invitas a tomar algo. Vale. Hombre, alcalde. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Muy bien. ¿Bien? Bien. Disfrutando de esta pequeña localidad que cuenta con numerosos premios. Y me imagino que el alcalde estará agradecido también de ese esfuerzo de todos los vecinos y vecinas. Sí, estamos agradecidos en todo el trabajo que se está haciendo. Y hay que animar a los visitantes a que vengan hasta esta localidad porque además cuenta con numerosas rutas para el senderismo, para BTT, algo que está de moda, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos intentando ahora promocionar el tema del Yoar, de las subidas al Yoar. Lo vamos a intentar señalizar, poner algún cartel para indicar rutas. Y otras medidas me imagino que serán intentar que la gente no se vaya de azuelo y que además vengan a vivir aquí, ¿no? Y habéis participado en un proyecto de Hola Pueblos para conseguir que venga gente. Hola Pueblos está ayudando mucho porque nos manda gente o nos dice gente que está interesada, nos pide casas, si hay casas, si hay terrenos, lo vamos anunciando en el talón de anuncios. El que tenga alguna vivienda, algún terreno que lo quiera o vender o alquilar, pues ahí estamos trabajando con Hola Pueblos, mucho. Hace poco se ha habilitado también el bar, se ha hecho una reforma y hay dos personas que han venido a vivir al pueblo con un niño pequeño, eso es una buena noticia, ¿no? Buenísima. Hacía tiempo que no veíamos un chavalillo pequeño por el pueblo, sí. Y bueno, pues eso, sí, que ha dado vida este verano, mucha vida, pero muchísima, ya casi eso no lo habíamos olvidado, de tener un local abierto el fin de semana, entre semana, el bermú, o sea, el que viene, puede ir a la plaza un rato, pero, como lo que es normal en un sitio, en Azuelo lo echábamos en falta. ¿Y el tema de la luz? El tema de la luz, estábamos muy mal, muy mal porque llegó un momento que se nos quitaba la luz por la noche, se llamaron al electricista a ver qué pasaba, el electricista decía que estaba todo bien, se habló con Berrueza, Berrueza dijo que la luz teníamos un sobre... o sea, que gastábamos más que lo que teníamos contratado. ¿Y os cortaba la luz sin avisaros? Sí, porque saltaba automáticamente y, claro, había unos reductores de energía que estaban estropeados, valen un bastón y se tomó la decisión de, pues eso, vamos a ir al EF y vamos a, pues eso, a gastar mucho menos dinero y vamos a estar mejor. Otra fuente de financiación son los molinos eólicos, me imagino que son importantes. Pues nada, vamos a intentar que vengan muchísimos visitantes a Azuelo, que disfruten de esta bonita localidad y gracias, alcalde. Pues de nada. Ahí va, mira, pero se están cambiando ahí las farolas. Hola. A que te quito la escalera. Me cago, no me la quites nada, ¿eh? A que te la quito. Que me caigo, ¿eh? No, ¿eh? No, hombre, procura, procura, ¿eh? Daniel, ¿cuántas lámparas de estas habéis cambiado ya? Pues llevamos ya 54 cambiadas ya. ¿Y está pasando esto por muchos pueblos de Navarra? Pues tenemos que pasar por Sansol, Armañanzas y la Zaburría. Casi nada. Casi nada de lo dejo. ¿Cuántas farolas suele tener un pueblo, más o menos? Buah, pues depende de los pueblos, depende de los habitantes. ¿El que más has cambiado? Mendavia, mi pueblo, ¿sí? Pero no te sé decir las farolas que tiene, ¿eh? Y entonces, ¿esto ya no se funde? Esto no se debe fundir, no. En teoría no. ¿En cuántos años? 20, 30. Por ahí. O sea, que se ahorra bastante, ¿no? Sí, se ahorra, sí. ¿Y por qué lo habéis puesto a montajes eléctricos verano? Eso sí, dice mi jefe. ¿Y en invierno entonces no trabajáis? También trabajamos, también trabajamos. ¿También? Las cuatro estaciones. Vale, entonces, ¿quieres que te quite? No, no, no. No. ¿Quieres que enseñe tu furgoneta? Que no, que eso no lo voy a hacer. ¿Qué bien huele? Huele a pimientos. Por lo que me gustan a mí los pimientos. Hola. Hola, Paula. Muy buenas. Muy buenas. Me voy a autoinvitar. Es que pasaba por la calle, he olido a pimientos y he dicho, pues nada, aquí. Bueno, es el tiempo de que huela a pimientos, porque en septiembre los pimientos a tope. Sí, ¿no? Ya ves, sí. Y además al fuego, fíjate que bien color por todos los sitios. Qué suerte tenéis, porque tenéis aquí la propia huerta. Sí. Luego los asáis. Sí. ¿Se vecina de Azuelo de toda la vida? De toda la vida. Mis padres, mi padre era de Azuelo, guarda forestal, 42 años. ¿Y qué tal se llevaba con los vecinos? Pues mira... Porque tenía que ser un trabajo complicado. Mal, luego hablamos contigo, Manolo. Pero porque era un poco trasto. En el pueblo, pues si alguien se quejaba, se quejaba a la maestra, a la señorita. Pero si a alguien le faltaba algo, venían a casa del guarda. Y bueno, yo como era la hija del guarda, pensé un día que yo podía coger celedas. Fíjate, mi padre no me iba a decir nada. No me había reñido nunca. Hasta que te riñó. Hasta que aquel día me dijo, serio, la primera y última vez. Y no volví. Aquel día vi a mi padre serio. Sí, mi madre vino de Logroño. Vino con una señora de aquí que tenía salinas, que había unas salinas. Y como mi padre aquel día coincidió en las salinas... O sea, se hacía sal aquí. Sí, hay unas salinas que se hacía sal. Y ahora están abandonadas, se hacía sal. Y bueno, ahí se conocieron. Y fíjate, mi madre era señorita de Logroño y mi padre guardado aquí, que aún nos decía que tenía un roto, un siete, en el pantalón. Y que decía mi madre, pobrecito, yo se lo cosería y se lo cosió. Ya lo creo que se lo cosió. También era famosa porque era muy buena costurera. Sí, mi madre era modista. Mi madre era modista y también curaba a todo el que estaba, que tenía una herida, cualquier cosa. Iban a casa, Luisa era mi madre. Vete, la Luisa, Luisa. Y les hacía. Pero mi madre era modista, muy buena. En invierno daba clases a las chavalas de los pueblos de al lado. Torralba, Aguilar. Incluso venían a pasar el día, claro, porque venían andando. Y, Manolo, ¿quieres darle la vuelta al pimiento? Dale la vuelta al pimiento, anda, voy a hablar con Paula. Eso, trabaja un poco. Entonces, traían incluso hasta la cazuelita con las alubias. Y en el mismo fogón donde mi madre hacía la comida para casa, pues ahí también su comidita. Y luego, pues juntos comíamos. Y ahora voy a hablar con Manolo, que me han dicho que es el más majo y simpático. Sí, señor. Véndenos a tu cuñado. Y ha sido siempre súper simpático. Y no le pidas nada, que se lo quitará de él para dártelo. ¿Qué quieres que te diga más? A mí esos hombres me encantan. Verdades. ¡Oh! Verdades. Me maravillan. Y luego también tienes una tía. También. ¿Qué es? Es un lujo. Pues vamos a conocer también a tu tía, pero antes... Manolo, prepárame esos pimientos, porque luego me los tengo que llevar. Ten cuidado, que tengo la navaja en la mano, ¿eh? Uy, pero si me han dicho que eras muy agradable, muy simpático. Sí, pero si te van a quitar algo, no. Ahí se acaba la simpatía, ¿eh? Pero yo no te lo voy a quitar. Tu cuñada ha dicho que tú lo regalas. Que no hace falta que yo te pida. Bueno, bueno. Despacio. Despacio. Además, tú te los quieres llevar todos. No, yo solo me iba a llevar una bolsica para probarlos y decir estos pimientos los ha hecho Manolo. Igual están buenísimos. Sí, es así, sí. Y tú sabes, además, el trabajo que tiene, ¿eh? El estar aguantando este humo, pues me tienes que ayudar. Te ayudo, lo que te haga falta. Porque si no llevo los pimientos a casa, me van a decir, ¿dónde has estado que hueles a chimenea? Exactamente. Bueno, ya llevarás unos pocos. Y vas a crear un problema familiar. Sí, mejor. Mejor que te lleves, al final... Ves, ya está, ya te he convencido. Ya te he convencido. Manolo, que eres un encanto. Lo dicen todos los vecinos y vecinas de Azuelo y de la zona. Pues mira. Te conocen por tu buen humor. Mejor de salir. Por tu buen carácter. Y eso da gusto. Luego te tengo que contar un chiste, me has dicho, ¿eh? Ah, ¿quieres contarme un chiste? Ahora o luego, cuando quieras. Ahora, cuéntame un chiste ahora. Mira, una excursión que van en un globo eurostático de estos. Al final, dos amigos y uno se quedan, los otros ya no querían más. Y suben, estaban ahí alto, alto. Le dice uno al chaval, oye, ¿tú qué quieres más, saltar o que te demos p***? Manolo, por favor, que estas cosas, estamos en horario infantil. Ayúdame, que me llevo todo. ¡Hala! Pero me lo das, ¿no? Bueno, no hay más remedio. ¿Me lo das, sí o no? Sí. Y el resto, luego vengo, ¿eh? Bien. Oye, Manolo, que no te he preguntado, ¿tú has trabajado en el campo? No, bueno, hasta que me casé, sí. Luego he estado 40 años en Bilbao, 40 y tantos. En la gran ciudad. En la gran ciudad. Muy bien, además, ¿eh? O sea, fuiste uno de los que tuvo que emigrar. Sí. Hubiera preferido quedarme aquí, porque... Pero es que no había trabajo. Habíamos que estar trabajando para los dos hoteles terratenientes que había, te daban dos pesetas y media, y al final, pues, te decían, oye, mira, esto así no puede ser, y nos fuimos. Yo tenía una motosegadora, digamos, y segaba, pues, pues todo lo que ves ahora de monte, eso lo hacía, pero claro, con eso solo no daba. Y entonces, pues, mi madre me dijo, mira, todo lo que hay, si te puedes ir. Tenía un tío ya en Bilbao, él me animó. Pero tuvo que ser difícil dejar este pueblo a suelo y ir a Bilbao, ¿no? Por cierto, además, subí en abril y en febrero, el día de los enamorados del año siguiente, me casé ya. O sea, iba, tocaba un poco el acordeón, iba a hacer los quintos, a Antá, que eran estos pueblos de por aquí. ¿También tocabas el acordeón? Un poco, sí. ¿Y te pagaban? Hombre, claro, no. ¿Y se pagaba bien? Bueno, bueno, sí. Más que segando igual. Sí, entonces cualquier cosa era bien pagada, aunque te diesen una limosna, si no era... Y de la siguiente, también. Y de la siguiente, también. O sea, tres quintas, aquí no se quedó nadie de esos. Nadie. No se podía estar aquí, no es que... Si no tenías mucha tierra, la tierra tenía entre dos. Entonces, ¿de qué vivías aquí? O sea, aquí se vivió mucho y bien, entonces, con los cerdos. Porque valía un cerdo para vender para carne, que los vendías de dos meses o así, más caro que hoy. De hecho, aquí se celebra la matanza del cerdo. Sí, sí, sí. Una fiesta, ¿no? Una fiesta grande. ¿Y no tendrás algún choricico o algo? Algo habrá. ¿Algo habrá? Algo habrá. Pues ala, venga, vamos a meter esto en el coche y los choricicos. ¡Qué majo eres! Pasa, pasa. Que me va a venir de bien esta mesa. Tierra, no vaya a ser que entre alguien y se lleve algo. ¡Ay, Asunción! ¡Qué bien, estás al sol! Muy bien estoy, sí. Te puedo preguntar la edad. Es que he estado con tu sobrina. Y me ha dicho, tienes que conocer a mi tía. A ver. Que tiene... Es la más longeva del pueblo de Azuelo. Sí, sí, sí. ¿Y tiene...? Noventa y seis años. ¿Habéis vivido mucho? Sí. ¿Podéis escribir un libro? Hemos trabajado mucho, mucho, mucho. Yo recuerdo la guerra civil como si sería ahora. Todas las canciones que se cantaban y todo, todo, todo. Cuando venían los aviones, los primeros a bombardear por ahí y de Logroño, de... Bueno. ¿Pasabais miedo? Hombre, en los pueblos no se pasaba, no vinieron y nos faltaba de comer. Venían a comprar pan aquí, que teníamos pan de sobra y se le vendía pan a precio de oro. Y en los pueblos no se pasaba hambre. Había gallinas, tenías las casas, teníamos de todo. El cerdo de la matanza, todo. Hablabas de esos recuerdos que tienes de la guerra civil. ¿Cuáles son? Ahí, cuando marchaban los soldados, los pobres soldados, que nos mandaban a las chicas que haríamos calcetines gordos para darles a los soldados y chaquetas gordas porque pasaba mucho frío. Habíamos lo que podíamos a las mujeres que se quedaban solas porque iban los maridos que eran jóvenes y se quedaban con niños pequeños. Los cuidábamos también a los pequeños para que ya las mujeres pudieran trabajar algo en la huerta y muchas cositas así. Mi padre era guarda rural, guarda jurado de campo. Llevaba su hueso con la chapa, guarda jurado de campo. Y claro, a los vecinos no les caería muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y denunciaba a muchos que estaban cogiendo lo que no era de ellos, las frutas y árboles de trigo, se los pasaban de una pierna a otra y si los pillaba pues los tenía que denunciar. Porque era su trabajo. Era su trabajo, sí. Y apuntaba, un anotaba todo. Llegas aquí a Azuelo, conoces a tu marido, te vienes aquí. Lo conozco primero en Aguilar, que subían al baile, en Aguilar había baile, era mayor. Subían allí, subían a Azuelo allí. Y allí lo conocí y nos caímos bien y nos casamos al año. El año 49 nos casamos. ¿Y dónde te casaste? En el Codés, como los ricos. ¿Y después vienes aquí a Azuelo? Y después viene aquí. Y hay que ponerse a trabajar. Y aquí sí, hay que trabajar en casa. Tenía el abuelo, el suegro, la suegra y una cuñada que le faltaba un poco, pero vaya, se valía también por ella misma. Y luego, no es los que estábamos, sino tenía dos hijas casadas en Madrid y en el verano venían aquí, que venían en Madrid. Decir que tenemos un pueblo para ir era mucha categoría. Y venían aquí a pasar los veranos. Y tenías que atender a toda la familia política. Y a las 5 y venían a atenderlos. Y venían a comer aquí a Papo de Rey. Hombre, qué tortillas se comían. Les sabían a Gloria y todo. Y metabas un pollo y conejos de todavía para matar. Y creo que además teníais la taberna en esta casa, ¿no? Ah, sí. Eso pusimos un poco más tarde. Sí, en el año 55 la pusimos, sí. Sí. Y teníamos el bar, bar y taberna, vaya. Aquí teníamos un cuarto que teníamos a dos. Y luego en la sala más grande, allí había mesa y allí jugaban. Y el médico pasaba la consulta aquí. ¿Cómo? ¿En esta casa también? Sí, el médico. Y después traían las recetas del farmacéutico en una bolsa y yo la repartía por el pueblo. Había ocho o diez que tenían medicinas, cada uno su bolsica y la repartía. Y los guardias se han dormido muchas veces aquí, muchas veces se han dormido. Y aparte de atender la taberna, el consultorio y todo lo demás, ¿también tenías familia? Cuatro hijos. Cuatro hijos que se fueron mayores hasta que una semana se fue al colegio, pero se vino enseguida. El hijo mayor también, en cuanto pudo. Teníamos una máquina que se hacía mucha labor en el campo, se llevaba las cuestas. Y allá pues quitaba mucho trabajo a los labradores para segar a mano. Quitaba mucho trabajo. Y yo con eso sacaba mucho. Con eso sacó, enseguida se compró la moto. Después ya que compró dieciocho años, queríamos coche, pues coche. Con una, vendimos cerdos gordos, engordábamos cerdos también. Marían las cerdas y nos engordábamos una cámara de cerdos en el coche. Un mini, amarillo también era. Unos tres, siete, cinco, era la barra. ¿Pero qué cabeza tienes? Pues la que tienes mal. ¿Pero cómo lo haces? Pero si a mí se me olvidan los nombres de todas las personas a las que entrevisto. O los confundo y los cambio. Ya no me acuerdo si era Asun o Assten. Asunción. Asunción, eso. Nací el día de la Virgen de Agosto, que es la Asunción de la Virgen. El año 26. ¿Cuánto me alegra que han venido? ¿Te alegras que haya venido el tiramillas a tu lado? Claro que me alegro. ¿Sí? Sí. ¿Lo sueles ver? Sí, lo veo casi siempre. A lo mejor si hay alguno que viene en ese momento, los sábados a la tarde es cuando más lo veo. ¿Y qué es lo que más te gusta? Pues todo me gusta, todo. Porque tenéis tanta gracia para hacerlo y para contar las cosas y hablas con cualquiera y ala, y coges una, te vayas cogiendo lo que hay, lo que pillas. Ya que estás tan contenta que ha venido el tiramillas, ¿por qué no recitas una poesía? Ayer por mi puerta pasaba un borrico, el más adornado que en mi vida he visto. Borlas y penacho llevaba el polino, lazos, cascabeles y otros atavíos. Parece que el dueño, que según me han dicho, un chalán gitano de los más galinos, vendió a Coyalaja a un hombre sencillo y añade que al pobre le costó un sentido. Al llegar a casa mostró a sus vecinos la famosa compra y uno de ellos dijo, veamos compadre si este animalico tiene tan buen cuerpo como buen vestido. Empezó a quitarle todos los aliños y bajo la albar del primer registro le hallaron el lomo a Sazma el ferido, con seis mataduras y dos lobanillos, amén de dos grietas y un tumor antiguo que bajo la cincha estaba escondido. Burro, dijo el hombre, burro soy yo mismo, yo que me pago de adornos postizos. A fe que esta compra no echaré en olvido, pues le viene bien a un amigo mío, que ha comprado un libro bien encuadernado y no palo un pito. 96 años, toma ya, me has dejado con la boca abierta. Pues cierra, pues ciérrala. Paula, ven un momento. Hola Eva, Casa Rural La Rinconada. Sí. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien, ¿no? Y contenta además con este proyecto. Sí, sí, desde luego. ¿Cuántos años llevas con la Casa Rural? Pues la puse en funcionamiento en el 2005. Mis abuelos en el momento de la posguerra, pues decidieron poner una tienda en el pueblo y tenían su casa en otra parte del pueblo. Entonces, claro, esta por su ubicación, está en el centro del pueblo, tenía muy buena ubicación. Lo que hicieron fue un trueque con otros vecinos y pusieron aquí una tienda donde se vendía de todo, de todo, qué sé yo, desde calcetines, cordones de los zapatos, garbanzos. Y no solo venía gente del pueblo, sino también de... Sí, sí, venían también de los pueblos de Aradu a comprar. Llevas desde el año 2005. Sí. ¿Funciona bien? Sí. ¿Viene gente? Sí, sí, sí. A nivel nacional, internacional creo que también, desde israelitas, australianos, de todo. Sí, 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 sí. Pues Eva, esta casa está otra vez de nuevo habitada, que es una buena noticia para la localidad de Azuelo. La gente puede venir y disfrutar de esta paz, de esta calma y de este paisaje. Y a mí me ha gustado lo del trueque. Mira, yo tengo un trastero en Pamplona. Igual hacemos trueque y tú me das esta casa. No, 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 yo creo que no. Por un trastero no. No. En Pamplona por un trastero no. Así ya se puede, ¿no, José Ignacio? Pues sí, aquí en todo terreno se sube mejor que andando. Hombre, ya te digo. Hay muchas cuestas en este pueblo, es muy pendiente. Hasta la choza de los pastores, que vaya a vistas con las peñas. Es un sitio espectacular. Yo creo que de los más bonitos que hay por aquí, porque aparte de las dos hermanas, que son estas dos, y luego está el Yoar, 1.414 metros, ahí, el pico de los más altos que hay por esta zona. Eres uno de los vecinos que te gusta pasear, hacer rutas. Sí, yo, mi vida es el monte. Trabajo en Pamplona, en el ayuntamiento Pamplona, pero he vivido en el pueblo siempre. He estado 14 años de pastor. Entonces he vivido esto y ahora me he ido, pues, a, como tengo mucho tiempo, a de cazador. Tengo mucho tiempo libre. De cazador, que ahora mismo se está pidiendo por parte de algunos ayuntamientos que hay una sobrepoblación de jabalíes, de corzos, que les ayudéis a regular, ¿no?, la población. Sí, aquí no tenemos esa suerte de que haya muchos jabalíes como tienen otros, pero corzos sí que hay, corzos hay un montón aquí. Todas las semanas hay accidentes y no los publican. Esta semana los han publicado 19, 17, 19, no me acuerdo ahora exactamente, pero son muchos. Nosotros lo llevamos diciendo desde hace meses en el Tiramillas, y me acuerdo de la localidad de Zilbeti, que nos decía el alcalde, os tenéis que fijar en el tema del seguro, que en el asterisco que ponga que se incluye los accidentes con corzos, jabalíes o caza, ¿no? Sí, 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 con la fauna, la fauna sí silvestre, esa opción hay que meterla. Pues vamos a fijarnos todos. Hay que meterla en los seguros de los coches porque hay un montón de accidentes, por lo menos, para que te cubra ese tipo de accidentes, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la caza? A mí me gusta el monte, matar bichos, hace años que no llevo ya escopeta, llevo un cuchillo para ayudarme con los perros, pero ya no llevo ni escopetas, tampoco tengo mucho interés en... No, me he aburrido, me he aburrido ya y me gusta pasear. Os juntáis una cuadrilla, que me imagino que también sirve eso para disfrutar de la jornada, del almuerzo... Sí, es que la caza es todo, la caza es una reunión social y nos lo pasamos bien, un rato cazando desde la mañana, luego comemos, cuando acabamos comemos y eso, y pasar el día, de lo que se trata. Y también te lo pasas que te coges vacaciones en esta época para la caza. Sí, sí, suelo coger los jueves y lo he hecho para cazar. No cojo en el verano y me los gasto ahora para otra cosa, cada uno tiene sus rarezas o sus vicios o sus... Bueno, pero no eres el único, que hemos conocido a muchos que hacen esto mismo. Sí, sí, aquí hay... tenemos una cuadrilla que se junta aquí, bastante grande, sí. Sois muchos de Azuelo, pero también de la zona, ¿no? De la zona, aquí viene gente de Vitoria, de Bilbao, de muchos sitios, a la caza ya... Con los que hay aquí en el pueblo, con eso no iríamos a ningún sitio, tienen que venir los del Coto, tienen que venir de otros sitios. Hemos conocido también a tu padre, un amante de las ovejas, que se emociona además hablando de ellas, de ese oficio. Tiene muchos años. Y que te transmitió a ti también, ¿no? Que estuviste 15 años. Sí, sí, estuvimos tres hermanos, desde los 14 hasta los 28 años y en el año 92 decidimos quitarlas para cambiar de vida, sin más. Y luego, ¿qué haces? Estás trabajando en la ciudad y tienes mucho tiempo libre, entonces te tienes que dedicar. Yo no era cazador, pero me hice cazador pues para, bueno, matarte el tiempo libre que tengo de una forma. Como me gusta el campo, en un pueblo de estos, ¿qué tienes que hacer? Pues caza, huerta, paseo, no hay otras, tocan más cosas para hacer. ¿Qué? ¿Almorzaremos? No, pero tú no te puedes quedar a almorzar, tienes que ir a ver la Casa Encantada, que hay ahí una mujer, la Conrada, que le sacamos una foto en una ventana, te voy a enseñar. ¿Y murió? Murió ya hace unos años, pero se ve que... Y se dice que suele aparecer. Se aparece de vez en cuando. ¿Y tú quieres que yo entre en esa Casa Encantada? Tampoco nosotros ya entramos y no pasa nada, pero de vez en cuando se ve. Esa es una señora mayor que murió hace años, pero se aparece de vez en cuando. ¿Y habéis llamado a Cuarto Milenio? Bueno, no, antes va a ir el tiramillas. ¿Hola? 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 ¡Pero por Dios, Pedro, pero cómo apareces así, pero qué susto me has dado! Pero Paula, ¿qué pasa? Tranquila. Pues que los cazadores me han dicho que venga a la Casa Encantada, que hay una señora y la acabo de ver ahí. Ah, esta, la tía Conrada, es la dueña de la casa, es la que nos la cuida. Pero si me han enseñado fotos que suelo aparecer por los balcones y demás. ¿Me han engañado? Bueno, bueno, tanto como eso no creo, pero todo puede ser, ¿eh? Todo puede ser, anda, vamos, vamos, qué susto, ya me puedes invitar hoy a comer. Vale, lo que haga falta. Mira, esta casa es una casa de los años 50, pero tiene también historia por nuestra parte, aparte de su historia. La asociación, al cabo del año, pues hace muchas actividades y genera mucho material, incluido pues el Belén, todas las exposiciones, todas las actividades que hace. Entonces teníamos un problema, que todo el material lo teníamos desperdigado por diversos pajares. Y dijimos, ahí llega el momento de unificar todo porque si no era un lío donde dejabas las cosas. Echamos a ver por el pueblo donde podíamos comprar algo, nadie nos vendía nada, la asociación, hasta que una familia dijo, oye, ahí tenemos la casa de la tía Conrada, que no lo somos para nada, pero nos la vendemos y es para la asociación. Y de ahí, que en el año 2008 tuvimos la gran suerte, pues nos vendieron la casa. La tía Conrada es la dueña, era la mujer, vamos a decir, más pobre que en ese momento había en el pueblo, se puede decir que casi era pobre de solemnidad, se quedó viuda, no tenía nada nada más que de los que le daban los vecinos, y hoy es pues la casa más señalada del pueblo. Es así que nosotros cuando la restauramos, en la puerta, pues hemos grabado en piedra, casa de la Conrada. En la fachada tenemos los dos hombres ilustres más importantes que ha tenido Azuelo también, que son dos médicos que nacieron aquí y ejercieron la medicina en San Sebastián, que gracias a dos de Azuelo, los de San Sebastián tienen playas. Los dos fueron hasta alcaldes de San Sebastián, fueron fundadores del Colegio Médico Vasco Navarro. El primero, que se llama Víctor, el mayor, este fue el fundador de La Perla. El Tomás, que es el más pequeño, se murió y el más reciente, a este le deben lo de Ondarreta, porque resulta que en la playa de Ondarreta, la parte que da el tenis, que conocemos mucho, San Sebastián todos, pues allí se iba a hacer un puerto comercial y se empezó a elevar un muro, un malecón, para luego rellenarlo y hacer la dasena del puerto. Y gracias a este señor se paralizó. Pero llegó el de alcalde y dijo, de esto nada, no nada, se paraliza lo que es la obra, porque si hacemos aquí un puerto comercial se acabó el turismo. Y el turismo entonces a San Sebastián ya era muy importante. Iban a ver a Ángel los Reyes, había casino ya, había carreras de bólidos. Orgullosos de esos vecinos ilustres y de muchos más que ha habido a lo largo de la historia. Y también de Conrada, que me imagino que mataría a los cerdos, ¿no? Por supuesto. Ay, pues vamos a ver esa estancia. En todas las casas del pueblo se hacía la matanza, que era el sustento para el cabo del año, pero también se amasaba cada 15 días. Había un horno de pan aquí en el pueblo, iba avisando por las casas a las que le tocaba amasar. Entonces decía, fulana, que te toca amasar. Amasaba y llevaba el horno a cocer el pan. Y se hacía el pan o se cocía para 15 días. Entonces eran unos panes, tipo los que tenemos aquí, y lo que ocurría era, no es que comiesen pan duro, sino que se apañaban muy bien, porque unos intercambiaban el pan. Pedro, ven, ven aquí. ¿Qué dices? Que Merche no se va a enfadar. Comparte el hecho conmigo. Muy bien, me parece. El hecho de este dormitorio, que ¿cuántos años tiene? Bueno, pues la casa es de los años 50, se quedó la mujer, la dueña. Y claro, no había luz en aquella época y tenían en la mesilla. Para venir aquí al dormitorio. Más detalles, tienes ahí la pila del agua autisma, el agua bendita, para poder resignarse antes de meterse a la cama. Y por supuesto, el cuadro que tenemos encima es del corazón de María. Porque en aquella época... Claro, había mucha devoción. Y en ese sentimiento religioso había que ir también muy apropiada a misa y por la calle, para no parecer una fresca. Entonces se utilizaban las medias y esto servía para colocárselas, ¿no? Sí, este aparatito que tenemos aquí era para calzarse o descalzarse. Cuando ibas calzado apoyabas aquí el pie y si ibas descalzo lo apoyabas en este otro cojín. Por ejemplo, descalzo aquí, pues para ponerte las medias, estamos hablando de las mujeres, ¿no? El hombre quizás era para cortarse el callo del pie. Podría ser también. Bueno, bueno. Para hablar de callos, vamos a hablar de los callos de las mujeres, pero por trabajar. Nos vamos al fogón, que yo aquí tengo un poco de frío. Ah, sí, que lo tenemos encendido. Vamos a la cocina. Venga, sí, nuestra sala de estado. Hay una palabra clave que se decía a la hora de comer y el último se quedaba sin comer. Sí, sí, era muy típico. No se comía del plato, se comía de la escudilla, una fuente grande. Y cuando la, vamos a decir, que la madre o la abuela cantaba y decía aquella palabra famosa de escudillar, pues todo el que estaba por la casa a esa hora dejaba cualquier labor que estaba haciendo y corriendo a la mesa. No se decía, chico, que te estoy esperando, venga, venga, siéntate. Y cada uno se preocupaba de coger una cuchara y al ataque, ¿no? Porque el que llegaba el último llegaba más tarde, por supuesto que comía menos. Pedro, ha sido un placer conocer la localidad de Azuelo, a sus vecinos y vecinas, a esta asociación que está haciendo tanto por mantener con vida a este pueblo. Así que muchísimas gracias. Yo te voy a dejar con Rara, que me está mirando con mala cara y no me gusta nada. Toma pareado. Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues voy a ir recogiendo y apagando luces, que parece que ya se ha terminado el tiramillas, que esto se acaba. ¡Pero Paula! ¿Qué te pensabas? ¿Que me iba a ir de Azuelo sin pegarte un susto? ¡Ay, cómo me has dejado! Esta chica está... no está bien esta chica, ¿eh? ¡Poli! ¡Hola! ¡Hola! Ah, vale, perdón, que se me ha ido la olla. ¿Qué te has de papá? ¡Pero tú, tío! ¡Pero tú! ¡El pasado tiene algo, ¿eh? ¡Pero tú! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ven, Pedro! ¡Ven aquí conmigo! ¡Uy! ¡Gala, él! ¡Qué velo que quiera! ¡No me puse aquí, te voy a descargar! Pero ahora, ahora, ahora. Estaba grabando quemado, tío. No es lo mismo ver que observar. No es lo mismo tocar que sentir. No es lo mismo oír que entender. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar.